El primer día de la Navidad se recibió con toque de queda, medida que desde la Alcaldía de Popayán se tomó por diferentes objetivos, evitar la quema de pólvora, evitar la conglomeración de población por el COVID-19 y evitar el ruido o perturbaciones a la comunidad. El resultado positivo, cero quemados, cero accidentes de tránsito y población tranquila. Este año el señor Alcalde tomó una sabia decisión, solo para preservar la vida porque estamos en pandemia, es que no podemos perder el horizonte. Estamos en pandemia y estamos en emergencia sanitaria nacional hasta el 28 de febrero. ¿Por qué razón? Porque el virus de la COVID-19 sigue circulando. Y el señor Alcalde tomó una decisión muy importante, tan importante que se reflejan los datos, cero accidentados y cero lesionados por pólvora. Más que eso, cuidar la vida, evitar que se mueran los pájaros, los perros, los gatos por el estruendo de la pólvora. Es muy importante para llevar ese mensaje nuestro que es cuidar las vidas de todos los seres sintientes y desde luego de los seres humanos. De la manera que muy contentos con este resultado, vamos a seguir trabajando sin duda en esta dirección porque nuestro proyecto macro es Popayán Saludable que tiene, entre otras cosas, garantizar que nadie se lesione manipulando, comercializando pólvora en estas fiestas. Y desde luego que nadie se accidente, que nadie se intoxique con alcohol adulterado que, saben ustedes, causa muertes y además produce ceguera en las personas afectadas por esto. De toda manera que vamos a seguir haciendo énfasis en unas celebraciones de nuestras tradiciones de manera saludable y segura y de esa manera estamos cumpliendo.